En más información, investigadores de la Universidad Católica del Ecuador junto a expertos internacionales demostraron que terapias alternativas no sirven como prevención o cura del coronavirus. Ponga atención. Sin evidencia científica que lo demuestre, los promotores de agua de mar o llamado suero marino defienden esta práctica. Estudios científicos como para decir que la FDA o el CDC de Atlanta tengan conocimiento, no lo hay por ese lado. Los defensores del llamado suero marino aseguran que las virtudes medicinales radiquen en el elevado contenido mineral que posee el agua de mar. Y el agua de mar pues tiene todos los elementos, casi todos los elementos de la tabla periódica. Internet está inundado de testimonios de quienes aseguran tratar sus males con agua de mar. Y le vamos a inundar 20 centímetros. Investigadores de la Universidad Católica del Ecuador presentaron un extenso informe basado en datos científicos sobre el dióxido de cloro, ozonoterapia y agua de mar como terapias alternativas para la prevención y tratamiento de COVID-19. El estudio alerta sobre el peligro de estas prácticas. No tiene ningún efecto ni preventivo ni curativo contra el coronavirus. Sobre los testimonios de quienes aseguran haberse curado con agua de mar, el experto aclara. Pero la gente no se sana por el agua de mar, se sana porque simplemente es la enfermedad en la gran mayoría de casos. Entonces si a ese paciente yo le hubiera dado agua marina, o cualquier otra cosa, le hubiera dado Coca-Cola, le hubiera dado jengibre. Si esa persona no necesitó hospitalización, se va a sanar en el 97% de los casos. Ninguno de estos tratamientos que dice ser alternativos tiene la autorización de LATSA, entidad encargada para regular las prácticas terapéuticas en el Ecuador. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. ¡Gracias!